Más descarada que nunca, el cinismo de Keiko Fujimori. ¿Qué ha sucedido? Miren esta noticia que se ha publicado el día de hoy. La lideresa de Fuerza Popular invitó a los ciudadanos a reconciliarse unos con otros a fin de gozar de unas pacíficas fiestas y resolver los problemas que azotan al país. Pueden creer el descaro de Keiko Fujimori, ella que es la gran responsable de la crisis que estamos viviendo. La misma que se dedicó a terruquear, a estigmatizar al presidente Pedro Castillo, a sus seguidores, a los que votaban por él, diciendo que estaban luchando contra el terrorismo. Es la misma que no quiso aceptar el resultado electoral. Y generó este odio de un sector de la población engañado por esta gente para no reconocer el triunfo del presidente Pedro Castillo. Y la misma que ahora cínicamente habla de reconciliación es la misma que estuvo detrás de todas las mociones de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Es la misma que maneja el Congreso porque, como ustedes saben, Williams es un monigote de Marta Moyano. Y este Congreso, manejado por el Fujimori, es el que validó esta vacancia ilegítima del presidente Pedro Castillo para llevar a la usurpadora de inaugurarte al poder. Entonces, es increíble cómo Keiko Fujimori ahora pretende hablar de reconciliación cuando ella era responsable de esta crisis, de esta polarización que vive el país. Es la misma que ha salido a felicitar a Ina Boluarte y no ha condenado los crímenes cometidos por este gobierno cívico-militar que, como ustedes ven, hemos visto cómo policías reprimían y tiraban al piso a jóvenes que luchaban pacíficamente en las calles. Hemos visto cómo han sacado a los militares para aplastar las protestas que pedían la libertad del presidente, la restitución de Castillo, el cierre del Congreso y una asamblea constituyente. A pesar de la gran cantidad de muertos, Keiko Fujimori hasta ahora no se ha pronunciado en contra porque avala el gobierno criminal de Ina Boluarte. Así que es repugnante escuchar el cinismo de Keiko Fujimori que es gran responsable de la división que vive el país. Bueno, este es el último video que hago el día de hoy. Sé que vivimos en un momento muy difícil. El Perú atravesa por una crisis muy profunda. Pero a pesar de eso espero que la pase muy bien el día de hoy al lado de sus seres más queridos. Quiero decirles que nosotros hemos estado del lado correcto de la historia. Hemos estado siempre al lado del pueblo. Hemos visto cómo otros fueron desleales y traidores y nosotros nunca bajamos los brazos. Y por eso nosotros debemos sentirnos orgullosos de haber luchado por un país mejor. De la misma forma quiero mandarle un mensaje a aquellas familias que han sido enlutadas durante las protestas. Quiero decirles que a pesar del dolor, de la tristeza, tengan la fortaleza necesaria para afrontar este momento tan difícil. Y que ustedes también deben sentirse orgullosos de haber tenido un miembro de su familia que salió a las calles a luchar por un porvenir mejor. ¡Feliz Navidad para todos ustedes!